Una de las especies marinas más exquisitas es el ostión. En las costas de Caldera existen diversos lugares donde gustar este molusco. El ostión que se cultiva en Chile es de reconocida demanda en el mercado internacional. Se consume principalmente fresco y congelado y el 95% de la producción se exporta y solo un 5% se destina al consumo interno. Se ofrece particularmente el ostión vivo que es como la atracción más emblemática de la zona de Bahía Inglesa, Caldera. Así que acá pueden venir a degustar los que quieran llegar hasta Loreto, ostiones vivo. Continuamos nuestro viaje hasta Bahía Inglesa donde llegamos al local Morro Ballena. Aquí se puede degustar vivo o a la parmesana. Su dueño Alejandro Montero nos contó que la afluencia de veraneantes ha aumentado este año haciendo un balance positivo. El pasado fue un año de volumen de gente pero no muy bueno económicamente. Creemos que hoy día la gente está viniendo y está gastando, está consumiendo normal, pero estamos. Buscando más lugares donde degustar ostiones, en sus diversas preparaciones, llegamos al sector del Morro, donde el restaurante Tomorrow destaca con diversas opciones de degustar el ostión. Bueno, los invito acá a conocer este lugar que es un lugar atípico, es un chiringuito en el desierto, con playa, tenemos también un embarcadero donde podemos salir a navegar. Es un lugar distinto y les va a gustar seguro. Entonces, es un paseo familiar o para venir con los amigos, con la pareja, se los recomiendo. Cercano a la antigua estación de trenes, en la costanera de Caldera, se encuentra Don Manuel Mondaca, que es pescador artesanal y tiene su local, donde entrega a los visitantes ostiones y ostras para que degusten. Tienen que venir aquí a Caldera a probar estas manjaras que tenemos y prueben. Nosotros vamos a tratar de mostrarles y ofrecerles todos los productos que tenemos. Ya ahora se abre la vea del erizo, nosotros también trabajamos el erizo. Y la idea es que los vean vivos como vienen del mar. Los más agradecidos, los turistas que degustan estos frutos de nuestro océano pacífico. Rico, rico. Santiago no se le da mucho la oportunidad, así que aquí hay que aprovechar. Y, no, pues, aquí con limoncito, salsita, súper bueno. Exquisito, soy de Puerto Montt. En Puerto Montt no hay, hay ostras, pero no hay, digamos, ostiones. No, exquisitos, ricos. Con velocidad natural, súper rico. Esta es la ruta de los tiones en nuestro vecino puerto de Caldera, donde los esperan con los brazos abiertos y con exquisitos productos que nosotros recomendamos.